vean el nuevo dj osmo mobile 6 el estabilizador electrónico de dj y con cuatro modos de funcionamiento en posición vertical fija tipo fpv como si fuese un drone para moverlo en todas las direcciones tú puedes moverlo a derecha o izquierda luego tiene el active drag tú le das aquí y automáticamente en pantalla en el recuadro fijas hay un punto y él lo sigue automáticamente él sin mover el brazo ni nada si le das dos veces estabiliza luego si le das aquí una sola vez cambia de cámara delantera a cámara trasera le vamos a quitar el active track está muy bien está siguiendo vale le das dos veces y estabiliza en plano en horizontal y luego le das tres veces y cambia de foto a vídeo luego puedes no ver derecha a izquierda arriba abajo y puedes ir corriendo y toda la imagen sale totalmente estable luego aparte de todo eso tiene muchísimas funciones tiene la ruedecita está que para hacer zoom hacer zoom o ponerlo en modo mf que es el focus puede activar el modo focus para enfocar o el modo zoom con la ruedecita está tiene todo tipo de funciones desde aquí del joystick y es muy pequeño y no ocupa nada yo ahora mismo por ejemplo me salgo de aquí vamos a pagar el móvil y es muy fácil tan sólo quitas esto que está encantado y en un segundo lo quitas y ahora escoges y en un segundo haces así y lo plegas y ahora ya está guardado el aparato automáticamente se paga y se pone en dos segundos se abre en dos segundos y ahora cogen aquí y lo pegas esa es la parte de arriba hacerse así vamos a ver vale fío tú que imán más potente vea le doy dos veces y ya está estabilizado tan sólo plegar y pegarlo con el imán y en un segundo tiene ya el estabilizador funcionando para hacer un vídeo luego tiene time las cámara rápida cámara lenta hyperlapse motion las que un montón de funciones inteligentes que él te graba luego también tiene esto que viene de extra que se lo pones aquí abajo es un pequeño trípode que tú si lo pones aquí tranquilamente y abre las patas que son buenos de calidad grandes lo pones y le das al active track y él te va siguiendo en todo tu movimiento de derecha e izquierda o como quieras tiene todo tipo funciona y no ocupan al dj osmo mobile 6 tenían la versión antigua que era muy aparatosa muy grande y no tenía tanta función inteligente y no se podía plegar tiene una pinza que agarraba el móvil pero era muy aparatosa y este tiene un imán que en un segundo se pega súper fuerte porque le pones esa piecita al móvil que es esta que trae que la enganchas por los lados se la pone siempre al móvil y entonces no más que tienes que pegarlo en el estabilizador y ya se queda agarrado y es el y está súper rápido y bien y ocupa menos el anterior ocupaba mucho y no se podía doblar ni plegar y no tenía tantas funciones inteligentes como este con estos saludos a mi canal bueno el consejo gonzález presentó el nuevo dj osmo mobile 6 de la marca de drones como la que tengo dj y la mejor marca del mercado de estabilizadores electrónicos de gimbal esto en realidad es un gimbal 33 motores electrónicos 1 2 y 3 tiene bloqueo lo puede poner en cualquier función automáticamente en cuanto lo bajas el solo se pliega y se cierra y se para muchas gracias saludos a mi canal